Si en el espacio nadie te puede oír gritar, en el frío del Antártico nadie te puede oír te gritar, porque nos vamos a adentrar en el hielo de camino a encontrarnos con... ¿Qué, Mariano? De Zing. ¿Y en español sería? La cosa. ¿Y en coreano sería? Ah, tampoco la sé. Pues, a petición de un usuario cuyo nombre no recuerdo, que Mariano seguramente sabrá quién es. No, 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 realmente iba hace un tiempo que estamos para grabar esto y he estado medio desconectado, creo que vos también, porque pasamos por casi una... Casi nos hisopan, creo. Porque tuvimos los dos medio, dijeran acá, medio esculeco, medio enfermo, y bueno, la verdad no ha estado al golpe. Pero ahora nomás ya lo busco. Muy bien. Entre que lo buscas en nuestra base de datos, en el servidor de Google, este film tuvo una crítica bestial por parte de la crítica, básicamente. Sin embargo, con el tiempo logró ser una película de culto y hoy en día uno de los eminentes más grandes en el cine de horror, pero más especialmente, y para mí beneplácito, en los efectos especiales prácticos. John Carpenter, un director que ha sido siempre una persona que experimenta con sus películas, a pesar de que los films siguen una tendencia natural de lo que se esperaría del cine, especialmente el hollywoodense, este director tiende a meter su mano en la experimentación de ciertos elementos. Con la cosa fue más la parte del gore y el realismo en cuanto a la presentación de una criatura alienígena. Y, sinceramente, en esta película creo que no solo se puede sacar excelentes ideas para hacer un film, sino que también varios puntos importantes a considerar a la hora de presentar una película que se localice en un sitio muy cerrado y que tenga una gran pretura de personajes. No sé, antes de seguir desglosando, Mariano, esta película, viéndola ya con pasado el tiempo, pasando las décadas, ¿qué te parece? ¿Aguantó el paso del tiempo? Bueno, primero que nada, algo que me había olvidado, darles la bienvenida a todos. Acá el suscriptor es Mike Rice y fue el que nos solicitó que armáramos las del agente 007, que ya le respondí también, que estábamos evaluando cómo llevarlo a cabo. Y él nos sugerió, dice, me acordé de otro que también se basó en una novela, The Thing, es con Kurt Russell, es de terror muy buena para los que les gusta el cine ochentero. Y sí, la verdad que para mí es, ha pasado los años, hicieron un remake, no hace mucho, y para mí es una película que nos muestra que con poco se puede hacer mucho. Obviamente acá estamos hablando de que la dirección de la película no tiene mucho que aportar, que aportar, ¿no? Y estamos hablando de John Carpenter. Y es interesante cómo lo enfoca, ¿no? Digo, porque nos pone, vamos a decir, nos pone en situaciones realmente extrañas desde que comienza la película. Y creo que el estilo de película que es, mantiene un estilo muy clásico para ser ya igual de los 80, comienzo de los 80 para ser más específico, del 82, pero que también se remonta a más atrás en el tiempo, y creo que es uno de los directores que ha tratado de mantener eso, y no perderlo como lo han perdido muchísimos directores grandes, muy grandes en el cine. Y es como te digo, para mí es una película que no tiene relleno, como bien dice. Ya. Está muy bien ambientada, porque nos hacen creer todavía que es en la Antártida, y en realidad es en Canadá, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y, claro, obviamente siempre por tema de costos, salen para otros lados. ¿Quién se va a filmar en la Antártida? Claro, sí, sí, sí. Respecto a, ahora que mencionaste lo de que se filmó, creo que tenés razón que fue en Canadá, los escenarios de interiores dentro del puesto de avanzada 31, fueron en Los Ángeles, y vos ves al... Ah, sí, sí, sí. Es que está genial. Viajaron por acá y por allá, yo creo que lo que ahorraron lo gastaron en viajes. Sí, total. De hecho, casi se mataron cuando iban de camino a firmar las escenas en el sitio, en la nieve, porque el ómnibus casi que volcó, debido a que hubo una nevada fuerte y la carretera estaba medio... Pero se salvaron de asco. Pero lo que te decía es que en Los Ángeles, en pleno verano, a 40 grados a la sombra, los tipos estaban dentro del set totalmente refrigerado, pero cuando iban a almorzar, que eran como dos horas que tenían que estar afuera, almorzaban abrigados, sudando como los mil limones, y volvían adentro, al frío. Un dolor de garganta sin tamaño. Sí, más de uno terminó con la garganta para rascar de lejos. Pero, además de que a John Carpenter le entró cáncer en la piel debido al reflejo del sol en la nieve, tuvo que pasar tratamiento por eso, y el hecho de que Robo Botting, el responsable de los efectos prácticos, casi murió en el set por una sobredosis de trabajo. Fue por decisión de él, él no quería abandonar el set, él dormía en el set, y Carpenter le dijo, flaco, estás más pálido que una pared, o sea, andá al hospital. Y ahí le dijeron, te quedan tres semanas de vida si seguías así. Pero, vamos a decir, creo que esta clase de directores y de guionistas y los productores, los, bom, el equipo de producción, como bien dice, el equipo general, se tomaba muy en serio cuando se iban a realizar una película. y la verdad que la mayoría de las películas de esos años, que muchos creen que es solamente desembolsar dinero, la mayoría de los directores, así como los, el resto del equipo, pasaban unos trabajos muy grandes debido a que el presupuesto podía ser recortado y tenían que hacer demasiado con poco. Y acá es cuando resaltan grandes directores como es John Carpenter. Es decir, tenemos la cosa del otro mundo de 1951 y esto ya quedaba como quien dice en el tintero para armar y pasó por diferentes directores y ninguno daba con para llevarlo a la pantalla grande nuevamente. Y hasta que John Carpenter lo agarró y dijo, bueno, logramos hacer, vamos a hacer algo así y parece que a la mayoría les gustó y bueno, fue fue llevado al cine. Perdón, ¿qué ibas a decir? No, 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 pasá nomás. Ok, entro. Con respecto a la cosa del 51, hay que aclarar antes que nada que la cosa en realidad es una historia corta de ciencia ficción de los años 30 si no me falla la memoria llamada Who Goes There? que en español sería ¿Quién va ahí? La película del 51 tiene la ventaja de que a los actores los dirigieron de una forma tal que tenían la libertad de interrumpirse las líneas de diálogo y de hablar por encima uno del otro cuando discutían para darle realismo. En este caso fue un masterclass porque es creíble lo que está pasando en escena. Sin embargo el monstruo es un Frankenstein 2.0 y en esto No, 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 en esto se fueron se fueron a creo que estaba hecho casi todo por Animotronic si no me equivoco. Sí. Y la verdad fueron geniales geniales porque te hace como quien dice ahora no es tanto pero años atrás te daba en ocasiones asco poder ver y cómo se deforma o cómo se fusiona el cuerpo humano con el con el alien. Y cómo lo va deformando entonces vos ves ves o cuando ves al perro o el lobo no me acuerdo si era un lobo creo que era un lobo es un perro descendencia de los 20. No y ves que para la época era mucho más realista vamos a decir era realista es como que ahora lo utilizáramos ah hoy utilizan mucha mucha computadora que se pierde en este caso implementaron horas hombre reales a a diseñar todo y quedó realmente bestial 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 desde cuando te acordás cuando meten los dos puños para cuando le está haciendo tipo la autopsis mete los puños y se lo come le come los brazos está brutal la escena y de hecho este el actor que que interpretaba al doctor el tipo realmente le faltaban los brazos y lo que hicieron fue meterle una máscara que hicieron del actor que interpretaba al doctor en el resto de las escenas se la metieron por encima y el tipo actuó así y no te das cuenta es que está todo bien hecho vamos a decir podemos ver y no es en escenas continuas ni nada por el estilo porque John Carpenter utiliza algo que es es algo característico de él y es mostrar o hacer vamos a decir hacerte parte al espectador hacerlo parte y de que se imagine también de lo que va a suceder de lo que está sucediendo y él te va guiando es como cuando inicia la película que viene el helicóptero disparándole al perro que no entendés qué carajo está pasando ahí claro y vos decís bueno pueden saltar ahora los defensores de los animales y decir pero qué carajo está haciendo y además queda medio chocante a los amantes de los perros vos decís bueno el helicóptero cae y el perro se lo llevan pero John Carpenter una vez el perro adentro vos lo ves como algo ahí un perro ¿entendés? pero qué carajo era lo que sucedía ¿por qué le disparaban al perro? y y sabés él te va guiando como diciendo algo va a pasar con ese perro sí además aclaremos que el perro tenía una cara de hijo de Koopa porque cada vez que te metieron un plano de la cara del perro vos sabías que se estabas tramando algo claro sí 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 es que eso es lo que es admirable en él es que te va diciendo míralo 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 es como cuando llegan te acordás y el encargado de la base empieza a disparar por la ventana ya te lo te lo muestra y te dice mira este va a hacer algo te está mostrando las personalidades de cada uno de ellos ¿ah? de forma desde el comienzo ¿entendés? claro y te lo dice mira este va a hacer algo y cuando rompe el vidrio y empieza pla 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 a los tiros decís joder este tío sí va a hacer algo entonces John Carpenter lo que hace es meterte en la película te hace parte de ella y eso es lo interesante del film por más viejo que sea vos empezás a mirarla y ya sos parte ¿entendés? estás viviendo con ellos lo que está sucediendo y esos pocos directores lo logran hacer sí entonces tenés razón se puede dar por sentado que una una persona que ve una película se meta dentro del film como que es una obligación pero en el caso de esta película en particular es automático ni siquiera te das cuenta ya estás adentro exactamente eso es genial lo genial es que logró jugar con la paranoia porque llega un punto en el que vos no sabes realmente si alguno de ellos va a salir con vida o ¿quién carajo es el que está infectado? claro además suceden ciertas vamos a decir suceden varias cosas en el transcurso del film ¿no? por ejemplo la discusión entre ellos la desesperación que está generando la situación en sí y cómo los está volviendo uno contra el otro pero porque todos quieren protegerse entre sí así es al punto de que vemos ¿no? que por ejemplo este que no me puedo acordar ahora de Kurt Russell ¿cómo es? era McReady ¿cómo? McReady ah sí McReady ¿qué pasa? terminas asesinando a una persona que no estaba contagiada sí pero fue en defensa propia esa persona no contagiada iba a clavar la policía claro pero ahí entra la paranoia que estaban viviendo adentro el desespero de querer hacerse las pruebas ¿no? y que todos se tiraban de que ¿por qué? vos vos sos el que está contagiado vos podés estar contagiado pero y si sos vos no sé si me claro sí me entiendo fue genial de hecho cuando el doctor Blay el veterano de gafas cuando el tipo hace los cálculos en una computadora y la máquina le indica ok dentro de 27.000 horas si esto llega a la sociedad si esto sale de la Antártica en 27.000 horas la especie humana queda totalmente contaminada 27 horas 27.000 horas después del primer sí es lo que decía si me lo recuerdo 27.000 horas al menos así lo recuerdo en el videojuego así que supongo que así es en la película también mi punto es que Blair en vez de contarle a la gente che esto es lo que nos va a pasar si se escapa la cosa de acá él se reclue y automáticamente piensa para sí mismo ¿de acuerdo? cualquiera de los que están ahí afuera pueden estar contagiados así que yo voy a agarrar el revólver voy a cortar las comunicaciones voy a aislar la base y después vemos cómo resolver el asunto entonces cuando el científico tiene un ataque en el que irrumpen en la sala de radio y interromper todo lo toman a él como que él es que está contagiado y sin embargo todo te indica a que él era el único confirmadamente sano del grupo en ese momento porque intentaba evitar que uno de los infectados se comunicase y mandase un mensaje falso pidiendo ayuda para poder escapar claro o sea a ese nivel juega la paranoia cuando la película parece indicarte este que está contagiado en realidad no es otro entonces siempre estás a pesar de que veas la película siempre estás en la posición de la duda de no saber quién o qué es la amenaza en sí claro sí 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 es que es lo que volvemos al comienzo además a vos como espectador también te hace entrar en duda sobre ciertos 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 actores por las actitudes las actitudes que van tomando ¿no? y y las posturas etcétera 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 te va poniendo en duda en tela de juicio si este no está si aquel no está y a veces hasta hasta a veces en ocasiones la primera vez que la ves le pifías también sí porque en realidad lo que te está llevando a pensar eso es la situación en lo que se está viviendo en el momento y que a vos en otras palabras te está haciendo parte te está obligando a ser parte de algo que vos estás como queriendo decirle pero es el flaco ese pelalo ¿entendés? obvio obvio y de hecho ¿te acordás cuándo se habían hecho pruebas de sangre y las tenían almacenadas en un refrigerador y descubren que alguien saboteó las pruebas y la sangre quedó toda desperdigada en el piso? claro voy en esa escena yo al menos me pasó lo siguiente yo entré a calcular quién podría haber sido y ninguno de los personajes me cuadraba que fuese porque todos estaban en ciertas localizaciones que no les permitía haber saboteado la prueba y yo me quedé en plan de ok ¿quién fue entonces que saboteó? y claro cuando te presentas esa situación te volvés cualquier avance que podés hacer respecto a descubrir el gran misterio de quién está infectado te lo tira para atrás automáticamente o sea te obliga a estar siempre constantemente analizando ok quién podría ser y quién no claro sí 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 se entiende perfecto no es que es una de las cosas que me gustó de esta película que no todo lo que lo que estás viendo es como decir no todo lo que ves es real exacto y eso es genial hay cosas cuestionables ¿no? como pero tenés que ponerlo en una postura de verlo en la época obviamente una computadora de los 80 no iba a hacerte un cálculo tan específico de cuando la humanidad se iba a acabar en realidad sí esto es una cosa que vi en su momento crítica cuando yo miraba el review hace como 40 años atrás que había reviewers que criticaban una computadora de los 80 no puede hacer eso y yo en alguno de esos videos yo respondí en los comentarios pero a ver todos los cálculos de Wall Street se hacían por computadora en los 70 o sea había un mainframe que lo hacían así que si una computadora de los 80 puede hacer ese cálculo porque el cálculo es básico creo que es una regla de 3 y ya está es más que una regla de 3 pero sí a lo que va es que la inteligencia artificial que supuestamente había en esa época no está pero es lo que voy estamos hablando también que en los 70 teníamos Star Trek teníamos como es había como decir si vas a criticarla sí porque está sí son cosas que para hasta hoy en día estamos viendo películas que la inteligencia artificial sabemos que está que está ahí y nos muestra que puede hacer mucho más el ser humano ya de por naturaleza pretende de que haya algo superior a él que pueda resolverle los problemas ¿entendés? es algo como que lo llevamos en la sangre desde que somos niños y nos van solucionando problemas nuestros padres hasta cierto punto y después te dicen bueno resólvelo solo y de ahí vos decís pero joder tengo que consumir la inteligencia artificial que me solucionan los problemas y claro entonces digo aunque la crítica es válida para cuando lo llevas a la realidad obviamente estamos hablando de que ahí en el cine podemos decir que la inteligencia artificial es válida está dando las horas exactas además para defender la postura en la que vos estás hablando Pablo es bien fácil yo he defendido la postura como vos y en este caso diría lo siguiente si perfecto estás criticando una computadora pero estás confirmando te está agradando un parásito que un extraterrestre un parásito extraterrestre que se devora y hace mutar el cuerpo humano perfecto yo soy un genio ¿me explico? no no te entiendo ¿podrías replantearte eso? sí bien fácil vamos a decir criticamos una inteligencia artificial por una computadora de los años 80 no es inteligencia artificial en sí pero adelante bien estamos criticando la tecnología de los años 80 ¿te gustó así? ok bien pero estás aceptando lo que estamos lo que estamos lo que aceptan es decir no aceptan una computadora en los 80 pero si aceptan que el cuerpo humano mute por un coso extraterrestre que ha estado en la tierra no sé cuántos millones de años ¿me explico? aceptan eso pero critican lo otro a eso es lo que iba esa es la lo que la loquería de llevar no yo decía es que lo que Blair hizo con la computadora lo llevaba haciendo gente en Wall Street y los propios empresarios de cualquier compañía pequeña durante más de una década o sea no requería o sea cualquier una calculadora igual lo puede hacer ese cálculo pero esa crítica de la película es existe por gente que realmente nunca supo ni se enteró de qué capacidad había en el hardware de esa época pero en fin el punto es que el gordo de lente logra que la computadora le tire un cálculo aproximado y ahí es cuando él se acojona y dice ok tengo que tomar acciones pero ya es cuando rompe todo que quiere que todos se pelen que es lo que sucedió en la otra base querían eliminar al perro porque venía contagiado claro es que ahora que mencionas la otra base es otra cosa tú ves la base de los noruegos hecha pelota y vos pensás esto es un caso excepcional pero sin embargo a medida que avanza la película vos te vas imaginando ok van a terminar como los noruegos o sea esto va a terminar prendido fuego y no va a quedar nadie y bueno y ya acercándonos al final ¿cómo finaliza? oh mucha gente lo criticó dijo no es muy deprimente pero yo te digo es el final perfecto para la película para mí fue un final excelente porque te da nuevamente John Carpenter pone al espectador para que decida así es aunque el misterio se develó con el videojuego se devela porque el juego Carpenter lo considera canon en la trama así que ahí se devela con el misterio pero sí quién al final sobrevive pero ya te voy diciendo ninguno o sea eso queda claro pero a lo que yo voy estamos tratando la película saliendo del videojuego la cosa estamos hablando de que por ejemplo el videojuego yo no sé de qué año es 2001 2001 estamos hablando 19 años después ¿no? sí obvio obvio bueno entonces estamos estamos diciendo que para la época y quien vio la cosa a comienzos de los 90 fines de los 80 vos estás visualizando algo te está diciendo bueno ahora pensá por vos qué es lo que está sucediendo eso es cierto bueno entonces obviamente después que llegue el año 2000 te sacan el videojuego y te dicen mira que es un canon de la película wow sí se te abre la mente y vos decís perfecto pero nos estamos enfocando en el año cuando se estrenaba cuando vos la miraste antes del videojuego etcétera etcétera antes de que salieran los reviews machazos en youtube o con google video etcétera etcétera yo que sé lo habrás tocado en algún foro en alguna época sobre la película pero sabés cómo era el foro podías entrar en una discusión y irte del tema y y ya está sí sí nada yo te lo comentaba como un plus de que el misterio que había se resolvió hace años nada más como eso era un plus claro de hecho el final de la película este para mí es perfecto porque es un final deprimente es un final de derrota de marchar es de victoria y de derrota al mismo tiempo claro sí 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 se entiende se entiende se entiende si de repente hubiera cometido la estupidez de meter un final alegre en el que los rescataban la película no tendría ningún sentido porque todo el final que se va a ir todo al carajo en cualquier momento y cuando al final realmente todo se va al auténtico carajo vos decís ok perfecto en el final de la película él dice que van a demorar horrores en ir a rescatarlos exacto y estaban en la interperie de noche en medio de una tormenta de nieve y todo en llama claro no estaban muertos Marridi lo sabe están muertos claro no 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 pero es lo que te da lo que te da entender al espectador ¿entendés? ellos sí 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 ya se dan cuenta estamos fritos nos salvamos de esto pero estamos fritos pero está está genial si vamos la banda sonora es bastante interesante sí es de Eño Moricone creo que se pronuncia así el nombre no va no me puedo no no sabría decirte la verdad es de Moricone sí no sé cómo se pronuncia bien el nombre así que lo puedo estar distorsando en este momento los efectos ni que hablar para la época fue bestial porque no con poco hicieron demasiado no es que los efectos prácticos macho lo que yo te como justo te comenté ahora en la escena de la perrera cuando se transforman los perros se fusionan uh sí 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 fue genial eso está brutal y que agarran el lanzallama y lo prenden y de hecho cuando se le cuando se le abre la boca que va a atacar al negro bueno al afrodescendiente con la antorcha este si vos te si vos parás el video ves que todo todo el interior son lenguas de perro entrelazadas sí 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 o sea el nivel de detalle es bestial en la calidad de en la iluminación por decir obviamente estamos hablando de una una película del año 82 tiene tiene algunas escenas que quedan como como oscuras de más tal vez pero es rescatable con el tema de que esas escenas deberían ser así y John Carpenter te hace imaginar qué es lo que hace en toda la maldita película te obliga a vos a dudar sí yo es más vos creo que a vos te pasó igual que a mí en un momento en realidad yo pensé como McGrady iba a exterminarlos a todos y él era el que estaba más infectado ¿entendés? a un estilo yo que sé bueno no es de la época pero voy a hacer una conversación tipo Alien 3 ¿viste? yo tengo la reina adentro y me voy a tirar se tira así bueno más o menos yo estoy infectado los voy a matar a todos porque si sobrevivo los voy a matar así que no sé si si te pasó lo mismo digo Kurt Russell va a exterminarlos a todos el Barbas este joder hablando del Barbas y disculpen esto es un si no me voy a olvidar Santiago se afeitó se me ha caído un héroe bueno estamos hablando con Pablo de un compañero que tenía una barba de aproximadamente unos 40 centímetros 20 centímetros 20 centímetros o más y llevaba con ella aproximadamente más de 10 años y por motivos de salud se la tuvo que quitar bien seguiendo con esto Pablo la iluminación creo que está el argumento más que nada te obliga a vos generar gran parte de lo que está sucediendo adentro ajá que creo que eso es lo resume como una película no perfecta sino casi perfecta casi perfecta si 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 y bueno que más podemos decir bueno para empezar darle a la gente una idea de que carajos va la película porque hemos hablado de las escenas y demás pero aquí nadie entiende si va a ser pena ver el film la película es muy simple lo voy a resumir así muy pocas palabras en la antártida encuentran algo que no es de la tierra ese algo puede infectar al ser humano y replicarlo de forma casi perfecta esa entidad se llama bueno se denomina la cosa puede replicar a un ser en cuestión de pocas horas y poder y lo puede imitar también claro lo puede imitar en su raciocinio en su forma de actuar en todo este a un punto en el que creo que aquí hay un agujero de plot en la película porque si solamente con el contacto con una persona infectada con tocarle la piel a una persona infectada ya estás ya te estás infectando tú lo que la cosa necesitaba hacer para ganar la batalla era pasarse por la base escupiendo en la cara a todo el mundo para hacer una película de los años 80 es genial es brillante y para mejor el giro en la trama de que te muestran que el doctor bueno el científico el gordo el que hace el cálculo matemático en la Coma 264 que no está infectado que él es el sano y que al final en un jumpscare te aparezca de que está infectado y le atraviesa el rostro a uno de los supervivientes con la mano esta película para muchos tiene un poco de lo que sería parte de gore no no gran escala sino si no a gran escala no pero lo que lo que tiene mucho acá es deformidad de cuerpos entonces eso como que impacta un poco a algunos espectadores pero no pero la escena que está en todo estaba en el sillón que uno que el hierbas se 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 transforma que se le entra a deformar el rostro y se le salen los ojos si si eso no es gore yo soy capelucita yo no dije que no tuviera gore que tiene poco gore porque hay poco gore no en cuanto a la a la a la longitud del metraje hay poco gore pero en cada escena que hay un efecto práctico es 90% gore que hay metido si 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 porque hay hay tripas y cosas que se mueven ahí este pero yo no sé lo más impactante al menos para mí que me gusta a los perros es la llena de la perrera si es genial uno intenta romper morder la reja si los perros quieren salir claro este y eso wow como que te duele un poco si pero mira la la película en sí es genial quitando este pequeño detalle de que la cosa podría fácilmente haber ganado la guerra muy buenos efectos la banda sonora está bien es 90% ambiental no hay un soundtrack que que resuene todo el tiempo pero es que justamente yo creo que una de las cosas que fue que que te obligó a meterte y es que no tiene algo que te te resalte ¿entendés? claro es que puede que no te olvides que es una película sí 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 bueno creo que para mí es una excelente película ya tiene digamos 39 años y nada más que agregar que es hoy por hoy creo que es un clásico antes que me olvide te acordás como fue la batalla final contra el bicho final te acordás que MacReady le tira el coso con dinamita y el bicho explota y como que te quedas con ganas de ok y esto fue la batalla como que esperabas más porque la escena te construye como que va a pasar algo mucho más grande sí y está bárbaro qué sucede dentro de la película que vos lo esperes y que sea como vos lo estás esperando hay un montón de cosas que no pero a lo que iba es que había una batalla final con el bicho gigante pero el stop motion no lograron hacerlo bien y Carpenter dijo gente quitemos quitemos la escena creo que duraba como 10 minutos de batalla y lo quitaron y dejaron únicamente la escena a la que Mike Ridley tira la dinamita podrían haberlo hecho mejor podrían haber rehecho la escena en stop motion pero no tenían el tiempo en el presupuesto así que nos quedamos opción ese es el único sacrificio que tuvieron que hacer en el resto de los efectos y las escenas hicieron lo que quisieron sin ninguna limitación bien creo que ya encontramos creo que fue una buena recomendación es una película que de todos modos Mike que quiero decir que Pablo es amante de la cosa así que tarde o temprano iba a terminar saliendo y ya que se dio la oportunidad y vamos a hacerla ya antes de que enloquezca yo estaba golpeando la puerta flaco y la cosa para cuando claro si 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 bueno una película de ciencia ficción y terror de y que mantuvo lo bueno que mantiene la intriga y una de las pocas películas que puedo decir que te te obliga al espectador a ser parte de ella así es y otra de las cosas no es que te muestra todos los personajes tal cual y ya te va diciendo cuál es la personalidad de ellos cada vez que aparece desde McRady tomándose el whisky a fondo hasta JTV si si bueno gente hasta acá creo que fue para mí fue bastante extenso si recuerdo este viste el juego de ajedrez que está jugando McRady antes de reventar la computadora por haber perdido si si bueno ese juego si te acordás cuando estudiamos en la universidad de trabajo aquí en la auto estábamos estudiando electrónica si había una computadora gris que tenía que era con tenía DOS era de los 80 bueno ese mismo juego de la película estaba ahí yo lo jugué no 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 el que arreglamos no no fue la que destripamos ah no yo no me quedé con el disco duro bueno vos habías sacado un disco duro te lo habías llevado no el que se lo llevó fue Edgar ya sea bueno la cosa es que esa pobre computadora que destripamos es la que tenía el mismo juego de ajedrez que apareció en la película si 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 ya recuerdo si el de la pantalla verde si claro exactamente bueno está dato de color que a la audiencia no le interesa pero que tenía que comentártelo bueno gente llegamos creo que llegamos a los 40 minutos es una excelente película recomendable en su totalidad y bueno sigan dejando sus opiniones sus sus sugerencias recomendaciones claro si tienen quieren que tratemos alguna en particular siempre y cuando esté a nuestra altura o que la hayamos visto sin embargo ahora vimos como es esta película Pablo que no me puedo acordar las flores de no sé quién ¿cómo? ¿no? ¿hablas de las flores en el ático o no? ah sí las flores en el ático resulta que Pablo bajó la versión vieja y yo bajé la nueva así que dentro de poco estaríamos armándola y comparándolas tal vez y bueno no la habíamos visto la vimos y vamos a tener nuestras opiniones al respecto sobre ellas ya sean buenas o malas queda criterio de cada uno de los espectadores así como a nosotros mismos antes de terminar quiero que si te gustan los videos que estamos armando digo suscribite activa la campanita y nosotros normalmente respondemos medianamente enseguida y y bueno deja tu comentario dejo a Pablo que que cierre como siempre y nos estamos reencontrando en una próxima ok este película súper recomendable de hecho este tengo un conocido chileno que trabaja en las fuerzas armadas que tiene expediciones en la Antártida creo que es una vez cada seis meses y él se lleva la película para verla con los amigos allá así que la ven en ambiente y a los nuevos que entran de reserva en la base de Antártica de Argentina de Chile este los obligan a ver la película también para meterlos en ambiente quitando este detalle sí son sí sí me consta conozco a ese flaco excelente yeah anyway la película es recomendable ha envejecido casi que a la perfección los efectos aguantan los actores aguantan la trama aguanta y es una película que vale la pena verla al menos una vez en la vida para tener un concepto masterclass de lo que es un film de terror con gore suspenso y una gran cantidad de intriga que te pueda llegar a hacer reventar la maldita cabeza si no estás atento a lo que está ocurriendo en pantalla sin más que agregar les recomiendo jugarse al juego una vez que vean la película este cómprense el juego de la cosa en mano de Computer Artworks ya compañía ya extinta porque no solo tiene una trama que John Carpenter aprobó como una secuela directa sino que a su vez John Carpenter está en el juego no solo en versión 3D sino que le pone voz a uno de los personajes ahora sí sin más que agregar ya finalmente para terminar con esto les he hablado Pablo y gracias por sintonizar Random Stage ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.